Bienvenidos, iniciamos el año con este primer webcast que tiene que ver con una introducción a la simulación y a la generación de números aleatorios, digamos un tema relevante cuando vayamos a estudiar riesgo, cuando vayamos a involucrar incertidumbre en la toma de decisiones y obviamente se puede extrapolar a otras disciplinas como lo puede ser la biología, como puede ser la química, la física y así sucesivamente pero vamos a darle un poquito de énfasis financiero y económico, digamos a lo que tiene que ver a la generación de números aleatorios entonces lo primero que uno se tiene que preguntar es, bueno y esto para qué sirve, o sea, con qué propósito yo voy a generar números aleatorios si yo tengo mi modelo totalmente estático, tengo un modelo digamos de producción, tengo un modelo de inventarios, tengo un modelo de elasticidad precio de la demanda donde involucro precio y cantidad, ¿cuál es el propósito de la generación de números aleatorios? Simplemente con el propósito de generar múltiples escenarios porque estamos expuestos a diferentes variaciones en las variables que estamos incluyendo en nuestros modelos ¿con qué propósito análisis de riesgo? entonces por lo general estamos enfrentados, voy a colocar esto un poco más grande y voy a colocar esto por acá, listo nos enfrentamos a situaciones sobre las que no es posible obtener una información satisfactoria o es muy costosa su investigación entonces es posible mediante procesos de diseños de experimentos o en procesos de diseño de operaciones simular una realidad entonces, ¿cuál es el propósito de la generación de números aleatorios? replicar una realidad económica o financiera a partir de un modelo sencillo y práctico un modelo muy, muy, muy simple y que recoja todas las relaciones o leyes que se consideran fundamentales tanto estadísticas como financieras para poder simular una realidad ¿de acuerdo? entonces, básicamente, una simulación va a consistir en operar con un modelo numérico que representa la estructura de un proceso dinámico a través del cual se realizan experimentos sobre X números de hipótesis entonces, ¿cuál es el propósito de esta presentación o de este webinar? mostrarles cómo se puede utilizar Microsoft Excel para hacer simulación y generación y cuál es, digamos, la desventaja de utilizarlo primero, porque me consume mucho espacio en la memoria del computador segundo, porque no me genera histogramas de frecuencia y estadísticos para poder hacer interpretaciones y tercero, la escasez de distribuciones de probabilidad que podríamos utilizar en Excel, digamos, es muy limitado tenemos cerca de 7 o 6 distribuciones de probabilidad para hacer simulación dentro de las cuales se encuentra binomial, distribución normal, uniforme también una distribución personalizada que, digamos, nos podría servir para simular diferentes eventos o diferentes variables aleatorias dependiendo de la disciplina que nosotros estamos llevando a cabo ¿Vamos bien de audio? ¿Me podrían confirmar? Creo que sí, vamos bien de audio Entonces, vamos a pasar a la siguiente slide Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a construir un modelo donde intervienen números aleatores esto es establecer un modelo Un modelo determinista básicamente es donde estoy sumando, restando, multiplicando dos variables que ya están determinadas Podría ser A más B igual a C, A por B igual a C Eso es un modelo totalmente estático determinista Yo estoy asumiendo y estoy siendo un poco ingenuo en decir que el precio va a estar determinado por estas unidades monetarias y las cantidades van a estar expresadas en estas unidades totalmente estáticos Es decir, que voy a hacer una fotografía de toda la película que podría empezar a simular en una realidad ya preestablecida ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un modelo Una versión simplificada de una realidad con el propósito de conocer y predecir el objeto real ¿De acuerdo? Estos modelos se van a construir con una finalidad Estudiar el objeto real con mayor facilidad Y deducir propiedades difíciles de observar en la realidad Por el simple hecho de que yo no puedo de alguna manera involucrarme con la incertidumbre Entonces, nos vamos a apoyar de instrucciones de probabilidad de diferentes comportamientos aleatorios para poder construir estos modelos Entonces, esto nos va a permitir que Eliminar o simplificar componentes que no podemos observar o que es muy difícil de recopilar en la vida real Cambiar las escalas espaciales o temporales porque podemos hacer proyecciones con estos modelos Vamos a variar las condiciones del entorno ¿Listo? Porque podríamos generar múltiples escenarios ¿De acuerdo? Podríamos generar múltiples escenarios Un análisis Wary Mira, ¿qué pasaría si el precio varía 1% o 2%? ¿O qué pasaría si el precio sigue una distribución log normal? Una uniforme, una triangular ¿Qué pasaría? Un análisis Wary Y vamos a evitar la actuación sobre el objeto real ¿De acuerdo? Entonces, podemos simplificar Podemos cambiar escalas espaciales o temporales ya que podemos apoyarnos de la simulación Podemos variar esas condiciones ¿Qué pasaría si llega una política? ¿Qué pasa si sucede una catástrofe? ¿Qué sucedería si hay una huelga? ¿Qué pasaría con mi análisis? ¿De acuerdo? Y vamos a evitar de trabajar con el objeto real ya que estamos trabajando con un modelo simplificado ¿De acuerdo? Estos modelos pueden representar objetos o procesos básicamente involucrando la simulación Entonces, podemos ver múltiples ejercicios múltiples ejemplos Podemos extrapolarlo a cualquier disciplina Yo puedo tener modelos de manufactura-producción ¿Cuánto debería invertir? Dado mis costos fijos mis costos variables ¿Cuál debería ser la cantidad o participación óptima en un proceso de inversión? ¿Será que mover por acciones? ¿Será que mover por bonos? ¿Será que la deuda que yo tengo actualmente en la empresa se puede optimizar garantizando tener recursos en el corto o en el mediano plazo? Entonces, también puedo hacer modelos de planeación financiera Claro, porque si yo estoy esperando de que mi utilidad va a ser positiva asumiendo o siendo muy ingenuo de que las condiciones del mercado siempre van a ser las mismas pues estás totalmente errado Entonces, cuando yo involucro simulación de Monte Carlo al generar múltiples escenarios ya no voy a tener un único valor voy a tener muchos valores 5.000, 10.000 valores Con esos 10.000 valores yo puedo encontrar el valor esperado ¿Cuánto esperaría ganar? ¿Cuál sería la probabilidad de ocurrense de un evento? Por ejemplo, mi objetivo es vender 10.000 dólares ¿Cuál es la probabilidad de que yo cumpla ese objetivo? Esa meta preestablecida dentro de la junta directiva de una organización y así sucesivamente también podría generar intervalos de probabilidad y cualquier estadístico descriptivo que podría mejorar la toma de decisiones ¿Ve? Y especialmente una de las herramientas que tenemos o más bien software que tenemos de apoyo pues es Microsoft Excel una hoja de cálculo ¿Por qué? Porque en la hoja de cálculo yo puedo utilizar las funciones financieras matemáticas, lógicas de búsqueda entonces puedo empezar a jugar con las relaciones matemáticas y lógicas que tengan los modelos puedo variar condiciones por ejemplo si yo tengo que producir o más bien yo tengo que comprar 1.000 unidades a un proveedor y en vez de comprar esas 1.000 unidades compro 5.000 pues el costo variable va a bajar digamos por términos de negociación con el proveedor eso sería muy difícil digamos en otro software digamos en Excel nos podría ayudar en la medida que podemos hacer un consulta B o un buscar B o una o un condicional ¿De acuerdo? Datos determinísticos se asuman conocidos con certeza listos tengo un punto básico yo pensaría de que el precio sería 100 dólares y las cantidades que yo voy a ofrecer en el mercado dependiendo de la demanda preestablecida son 5.000 ¿Cuál sería mi ingreso? ¿Bien? Y cuando ya tengo ese modelo construido en una hoja de cálculo pues yo ya puedo incluir dentro de ese modelo distribuciones de probabilidad y ya podría interpretar esto de una manera de dominancia estocástica ¿De acuerdo? Modelos estocásticos Entonces ¿Cuáles digamos serían las pautas elementales para construir un modelo? Primero ¿Cuál es mi objetivo? O sea ¿Con qué propósito yo voy a incluir incertidumbre a la utilidad neta o a la utilidad operacional o a la demanda o simplemente al ingreso? Entonces ¿Con qué propósito yo voy a construir mi modelo? ¿Quiero hacer un flujo de caja y descontar todos esos flujos futuros a valor presente con el propósito de pronosticar el VPN? Ah bueno ya tengo mi objetivo cuando yo ya preestablecí mi objetivo o sea ¿Cuál es el propósito real de la simulación de Montecalú? Pues yo tengo que decir tengo que identificar cuáles son las variables de decisión Estas variables de decisión son las que yo tengo pleno control ¿De acuerdo? Pleno control por ejemplo ¿Cuánto producir? Y es que posiblemente yo podría hacer un modelo de pronóstico y decir que voy a producir mil unidades pero ¿Qué pasa si la capacidad instalada de mi empresa no pueda cubrir esa producción? Entonces también tengo que tener algunas restricciones dentro de mis modelos y también voy a tener unas variables de salida que básicamente eso tiene que ver con el objetivo ¿De acuerdo? Entonces yo podría tener precio cantidad si yo multiplico precio por cantidad que obtengo tengo un ingreso si yo le resto los costos variables si yo le resto los costos fijos yo voy a tener una utilidad operacional ¿De acuerdo? O si en vez de utilizar los costos fijos estoy utilizando los costos variables que tengo tengo un margen de contribución ¿Ven? Entonces básicamente tenemos que plantearnos el objetivo Después ¿Qué elementos presentan incertidumbre? Identificar variables aleatorias Entonces uno dice en el mercado bueno ¿Cuáles son las variables que verdaderamente presentan incertidumbre? O más bien yo puedo dentro de una compañía involucrar a todas las alias relacionadas de producción comercial de mercadeo todas y decir mira ¿Cuáles son las que presentan mayor incertidumbre? Entonces hacer un panel de expertos con el propósito de identificar cuáles son las variables más importantes o hacer un análisis de tornado sensibilidad con el propósito de identificar cuáles son las variables que más pueden afectar mi variable de salida y que de alguna manera yo debería asumir distribuciones de probabilidad Después de eso después de que yo identifico cuáles son las variables de decisión ¿Cuál va a ser mi objetivo? ¿Cuáles son mis variables de salida? ¿Cuáles son mis variables aleatoras? Pues simplemente voy a ejecutar mi modelo ¿Será que es necesario 5.000 10.000 20.000 escenarios? Pues eso va a depender del error que yo estoy dispuesto a cometer el nivel de tolerancia y es que como estamos trabajando con estadística nosotros podemos manejar un error de muestreo ¿De acuerdo? Ese nivel de tolerancia yo lo puedo establecer digamos mi error va a ser el 10% mi error es el 20% entonces uno dice ¿Cuál va a ser la secuencia de números aleatorios que tú vas a utilizar dentro de la simulación? Sea de simulación de Monte Carlo sea hipercubo latino sea cualquier generador de números aleatorios que yo esté utilizando o el simple Excel ¿De acuerdo? Entonces es determinar cuál es el número de pruebas o ensayos que yo voy a simular y otra cosa verdaderamente importante es el valor de semilla ¿Y por qué el valor de semilla es realmente importante? Por el simple hecho de que estamos generando números aleatorios digamos cambiamos esa palabra aleatorios por pseudo aleatorios porque no hay nada aleatorio en una máquina en un computador ya todo está preestablecido con algoritmos entonces lo verdaderamente relevante o importante al establecer una semilla es que si yo quiero replicar el ejercicio mañana si quiero replicar el ejercicio al próximo año porque yo tengo todo formulado nos dé el mismo valor ¿De acuerdo? el mismo camino ¿Verdad? Entonces ¿Qué es importante el objetivo? Las variables de decisión de salida las variables aleatorias y cuál es el número de iteraciones que voy a ejecutar ¿Verdad? Entonces nos vamos a encontrar con los siguientes modelos o con los siguientes tipos de procesos que podríamos enfrentar en una hoja de cálculo primero un modelo estático vamos a interpretar la realidad en un instante de tiempo concreto A más B igual a C entonces yo tengo un P y G un balance general un estado de resultados entonces esa es mi fotografía pero ¿Qué pasaría si yo quiero hacer una proyección mañana? porque las condiciones de marcado pueden variar entonces ya no haría un modelo estático sino un modelo dinámico ese theta digamos A más B más theta igual a C ya estoy incluyendo una distribución de probabilidad esa distribución de probabilidad se puede asignar dependiendo de las variables que tengamos dependiendo de los datos que tengamos con respecto a esa variable aleatoria o simplemente de la obtención de datos históricos ¿de acuerdo? entonces existen dos caminos para asignar distribuciones una cuando no tengo información histórica cuando no tengo información histórica y es muy muy difícil conseguir información pues es más fácil preguntarle a un experto decirle mira ¿cuál sería el escenario pesimista y optimista? ¿o será que existe un escenario probable? entonces ya tendría tres escenarios mínimo máximo y más probable entonces uno diría a mí me explicaron en estadística de que cuando una distribución tenga mínimo máximo y más probable podría ser una triangular una PER podríamos utilizar o solo tengo mínimo máximo sería una uniforme ah pero es que la variable que yo estuve estudiando es netamente discreta por ejemplo cantidades entonces ya no sería una uniforme continua sino una uniforme discreta entonces si no tengo información tengo que mirar si hay estudios previos dentro de mi compañía o estudios académicos con el propósito de asignar una distribución en particular hacer un panel de expertos o en el otro caso en la otra mano estaría tengo información disponible entonces si tengo información disponible yo le puedo decir a un software de simulación mira cuál es la mejor distribución de probabilidad que siguen esas datas con el propósito de recopilar ese proceso generador de esa variable aleatoria ¿de acuerdo? entonces si no tengo información utilicemos triangular uniforme PERT distribución normal log normal digamos que teóricamente uno dice que la rentabilidad se distribuye como una normal y los precios como una log normal entonces puedo asumir eso pero si tengo información histórica pues hagamos un ajuste de distribución y digámosle al software cuál es la mejor dependiendo de algunos criterios de bondad de ajuste y algunas pruebas de hipótesis no paramétricas ¿de acuerdo? entonces podría tener un modelo estático un modelo dinámico asumiendo distribuciones de probabilidad pero el más interesante es un proceso estocástico y un proceso estocástico básicamente es ese mismo modelo dinámico que yo tenía ¿cierto? y además de que involucra el tiempo lo voy a hacer n veces ¿de acuerdo? entonces sería A observada hoy más B esas son mis dos variables multiplicada por una distribución de probabilidad sea cual sea dependiendo del análisis y voy a tener un resultado mañana y eso lo voy a hacer n veces n veces n procesos ¿de acuerdo? entonces ¿cómo vamos a definir? entonces ¿cómo vamos a definir una simulación? entonces vamos a definir una simulación como un modelo matemático o lógico representativo de un sistema o un problema de decisión con el que se obtienen resultados aleatorios acerca del desempeño de las variables de interés para asistir al proceso de tomar decisiones entonces miren verdaderamente esto que concluye que yo voy a generar un mundo totalmente imaginario con el propósito de replicar o resolver un problema que me va a asistir al proceso de tomar decisiones entonces ¿para qué me va a servir la simulación? toma decisiones obviamente que eso sigue un algoritmo eso va a seguir unos procesos dependiendo del método de generación de números aleatorios o esas técnicas de generación de números aleatorios que puede ser congruencia lineal que puede ser el mid square método diferentes métodos o el que utilizan los software para simulación ¿de acuerdo? entonces la idea básica es la construcción de un dispositivo experimental o simulador que actuará como el sistema de interés de manera rápida ¿de acuerdo? uno de los métodos para simular sistemas reales es la posibilidad de generar miles miles de escenarios con el propósito de generar diferentes números aleatorios de acuerdo a distribuciones de probabilidad este método se conoce como simulación de Monte Carlo no tiene memoria al ser un proceso netamente aleatorio el número de iteraciones que se recopilarán del espacio muestral que intentamos replicar afecta diferente la simulación ¿de acuerdo? si no es suficientemente alto es posible que se sobremuestren algunos segmentos de la distribución teórica que se quiere replicar como también que se submuestran entonces esto hace referencia al error de muestreo que yo estoy trabajando dentro del proceso de simulación que básicamente ese error de muestreo ahorita les muestro como se podría conseguir matemáticamente mediante mediante la fórmula del muestro aleatorio siempre básicamente es un despide entonces ¿cómo vamos a generar esos números aleatorios? porque es el elemento básico de una simulación sin esos números aleatorios yo no puedo hacer una simulación básicamente esos números aleatorios va a depender del sistema que yo estoy creando y como yo les decía en la práctica no vamos a conseguir nada aleatorio verdaderamente son números pseudo aleatorios ya que vienen construidos a partir de un algoritmo establecido de nuestros computadores personales ¿ves? cada número aleatorio va a ser una muestra independiente de una distribución uniforme y continua ¿de acuerdo? entonces esos números aleatorios van a seguir una distribución uniforme y que es continua y que por sus propiedades estos números son independientes idénticamente distribuidos ¿ve? entonces les voy a mostrar cuáles son las tres técnicas para la generación de números aleatorios habituales la que trabaja Excel en la combinación de algoritmos congruenciales desarrolladas en 1982 y 84 con Witzman y Hill ¿ve? entonces mejor dicho ¿cómo se construyen estos números aleatorios? entonces si yo estoy utilizando el método de cuadrado medio pues básicamente es seleccionar un valor de semilla ¿de acuerdo? esta propuesta fue desarrollada por John von Neumann y Nicolás Metropolis básicamente es seleccionar un número valor semilla que para este caso yo dije 5497 elevarlo al cuadrado y lo que está en medio ¿de acuerdo? lo que está en medio selecciona cuatro cifras esas cuatro cifras ¿qué serían? 2170 entonces tu número aleatorio va a ser 02170 entonces me dice tienes un valor de semilla elevarlo al cuadrado selecciona los cuatro valores que están en medio y colócale un punto decimal al principio y así seguimos construyendo todos los números aleatorios que quisiéramos hacer dentro de la línea o la secuencia ¿ve? el otro es el método de congruencia lineal básicamente es una operación en la que se involucra un multiplicador constante que va a ser llamado a yo lo puedo establecer ¿de acuerdo? un valor de semilla que va a ser x sub i y también voy a tener un incremento y voy a tener un módulo con el propósito de conseguir el residuo digamos si yo quisiera replicar un proceso donde a es igual a 13 c es igual a 23 el módulo es igual a 100 pues el algoritmo va a decir mira 13 por 12 más 23 va a ser igual a 179 el módulo básicamente es el residuo si yo hago una división ¿cierto? voy a tener 4 partes el residuo va a ser una parte ese residuo lo voy a ir entre 100 ¿de acuerdo? así es como se obtendría el primer número aleatorio y después continúo el siguiente número aleatorio es que sería ah ya tengo a ya tengo c pero ¿cuál sería el valor anterior? ah bueno pues el que yo conseguí en el módulo anterior ¿de acuerdo? y así voy a construir todos los números aleatorios este método se conoce como el de congruencia lineal miren que básicamente es una operación lineal donde se involucra la multiplicación la suma ¿bien? y los valores óptimos para hacer este algoritmo pues básicamente una de esto es un número extremadamente largo esto es 485 esto es 11.406.000 y así sucesivamente ¿de acuerdo? así son las técnicas de números aleatorios yo voy a abrir acá un excel yo acá voy a abrir un excel donde tengo esta técnica ¿de acuerdo? así es como se generan los números ¿de acuerdo? los números aleatorios es como utilizar un aleatorio pero ¿cómo es que se consigue ese aleatorio? pues básicamente haciendo congruencia lineal ¿bien? entonces fíjense que básicamente va a ser el residuo de la operación que yo les mostraba ¿cuál era la operación? a ¿cierto? por el valor de x que es el valor de semilla ¿cierto? el valor inicial más la amplitud que para este caso sería c dividido el número de módulos ¿de acuerdo? y así obtengo estos números aleatorios cerca de 10.000 números aleatorios y si yo construyo un histograma de frecuencias un histograma de frecuencias voy a construir un histograma de frecuencias voy por acá a insertar un histograma de frecuencias ¿listo? y voy a decirle acá de que los intervalos o el número de rangos van a ser 10 ¿listo? fíjense fíjense que es una distribución uniforme ¿de acuerdo? entonces tengo un mínimo tengo un máximo ¿de acuerdo? y en todos los intervalos de clase voy a tener la misma probabilidad de ocurrencia de seleccionar un número aleatorio ¿de acuerdo? totalmente independiente entonces estoy cumpliendo las dos propiedades mediante este método ¿listo? bien vamos acá a continuar la importancia de la semilla ¿vamos bien de audio? ¿sí? ¿vamos bien de audio? ¿me podrían confirmar por favor? perfecto gracias David gracias Virgilio perfecto bien entonces anteriormente ¿sí? les dije ¿por qué es importante la semilla? entonces voy a leer solo la primera frase dice configurar el mismo valor de semilla o valor inicial ¿de acuerdo? con el que se construye el valor secuencial en una simulación siempre obtendrá los mismos resultados asimiendo que el número de intentos es el mismo y que el modelo con los supuestos relevantes y pronósticos son los mismos entonces obviamente si yo tengo una distribución normal para una variable y otra distribución triangular para otra vuelvo a hacer mil iteraciones dentro de la simulación con un valor de semilla vuelvo a replicar el ejercicio con los mismos supuestos con el mismo número de iteraciones y el mismo valor de semilla voy a obtener los mismos resultados y eso digamos funciona en la medida que pueda hacer un proceso de auditoría si estoy trabajando en una institución que me está diciendo ¿cómo generaste este value and risk? ¿cómo generaste este conditional bar con simulación? me gustaría ver los datos ¿por qué? porque ellos pueden replicar el modelo y si ese modelo resulta que por muestra o medio diferente por error de muestra o medio diferente pues va a decir mira lo calculaste mal o qué pasó acá porque no hiciste más iteraciones entonces uno podría establecer un valor de semilla para que siempre que ejecutemos ese modelo nos dé los mismos valores finales ¿bueno? por eso es importante un valor de semilla y pues obviamente ya vamos a hablar con respecto a la simulación de Monte Carlo que básicamente es una técnica de selección de números aleatorios a través de una o más distribuciones de probabilidad para utilizarlos dentro de un proceso de simulación en un Monte Carlo el muestro es artificial o simulado tratando de crear un universo teórico descrito completamente por una ley de probabilidad que se supone conocida o adecuada posteriormente a este universo se obtiene una muestra aleatoria mediante una sucesión de números aleatorios entonces voy a ver un poquito acá Excel para mostrarles cómo sería básicamente la construcción voy acá a hacer un modelo de beneficios tengo algunas variables como supuestos del modelo y tengo unas salidas del modelo ¿de acuerdo? entonces podría enfrentarme a un factor de riesgo que sería la inflación para este caso pero yo no sé qué va a pasar con la inflación de hoy de mañana de pasado mañana no tengo ni idea de lo que va a ocurrir entonces voy a seleccionar una distribución de problema pero también tengo incertidumbre en cuáles van a ser los costos unitarios tengo problemas con el proveedor ¿de acuerdo? y también con el precio entonces también tengo un problema de demanda entonces a mí me gustaría pronosticar no sé la utilidad acumulada al tercer año o la acumulada al segundo año o la parcial al primer año quiero involucrar un proceso de incertidumbre dentro de este modelo estático entonces uno diría yo podría conseguir la inflación de estudios económicos de revistas del banco de los bancos centrales ¿listo? porque ellos establecen una meta y establecen unos rangos o también hacen proyecciones con intervalos de confianza o también pronósticos puntuales entonces la inflación no es el lío no es el lío porque yo también podría asumir qué podría suceder con la economía enfocándome en las tasas de interés qué está pasando con la economía de Estados Unidos y así sucesivamente con los costos unitarios yo también podría relacionar precios históricos perdón costos históricos costos unitarios de las mercancías igual que los gastos unitarios en administración porque yo soy muy juicioso entrego mis balances generales o tengo un histórico de lo que me ha costado la operación y a partir de esos datos podría asumir cuál es el mínimo máximo precio de venta acá ya tendría que ser una digamos una proyección enfocado en la elasticidad precio de la demanda o hacer una proyección univariada o multivariada entonces nos vamos a enfocar en diferentes supuestos ¿de acuerdo? entonces esto es un modelo estático A más B igual a C A más B igual a C vamos al modelo dinámico y solo voy a trabajar con Excel ¿listo? solo con Excel entonces la pregunta es ¿qué pasaría si mi distribución de probabilidad yo la quiero construir? ¿qué significa eso? que yo podría establecer límites y probabilidades de ocurrencia acá yo que estoy diciendo mira la inflación tiene una probabilidad del 5% que esté entre menos 1 y 0 es decir deflación hay una probabilidad del 10% entre que esté entre 0 y 1 tengo una probabilidad del 25% entre 1 y 2 tengo una probabilidad del 50% de 2 y 3 tengo una probabilidad del 10% que se encuentre entre 3 y 4 ¿de acuerdo? entonces acá ya tengo incertidumbre porque no sé qué va a suceder ¿ve? y voy a construir acá una probabilidad acumulada que simplemente va a ser la sumatoria entonces 5 más 10 15 15 más 25 40 40 más 50 90 90 más 10 100 entonces ¿qué sucedería si tengo una distribución personalizada y la quiero involucrar dentro del modelo estático que estaba construyendo? miren esto tengo que construir un condicional y ese condicional ¿cómo va a estar determinado? simplemente por la generación de un número aleatorio miren este número aleatorio ¿de acuerdo? con la función de Excel que se llama aleatorio entonces cada vez que yo le doy F9 pues se va a modificar ¿de acuerdo? dependiendo de la técnica ¿de acuerdo? y ya les dije cómo se llamaba la técnica congruencia lineal esa es la que utiliza Microsoft Excel ¿de acuerdo? combinación de congruencia lineal entonces así voy a generar un número aleatorio que está entre 0 y 1 uniforme independiente ¿de acuerdo? un número aleatorio que sigue una distribución uniforme continua ¿cierto? y que no se puede desviar de 0 y 1 ¿de acuerdo? entonces lo que le estoy diciendo acá al sistema es que mira si tú encuentras un valor que se encuentre por debajo del 5% es decir esto si el número aleatorio es inferior al 5% dile que la inflación es 0 si está por debajo del 15% por eso estoy utilizando acumuladas utiliza una inflación del 1 si está por debajo del 40% utiliza 2 y así sucesivamente entonces aquí estoy diciendo mira primer escenario segundo escenario tercer escenario cuarto escenario y así sucesivamente miren cómo va cambiando ¿listo? eso es ¿qué pasaría si es una distribución personalizada? bien ¿tenemos preguntas hasta ahí o todo todo está bajo control? creo que vamos bien ¿cierto? vamos bien la siguiente pregunta es ¿qué pasaría si la variable que yo tenía acá en costos ¿cierto? en costos en costos sigo una distribución uniforme mínimo y máximo ¿de acuerdo? entonces uno diría esto es una distribución uniforme porque tengo mínimo y máximo ¿cierto? entonces uno dice ¿cómo construyo matemáticamente una distribución uniforme para generar números aleatorios? entonces uno dice ¿qué tengo en la distribución uniforme? o sea ¿cómo se construye una distribución uniforme? así como se distribuye una distribución normal entonces uno dice una función de densidad todas las distribuciones de probabilidad tienen una función de densidad y tienen una función de distribución acumulada o de probabilidad entonces si nos referenciamos si vamos un poquito más allá y decimos ¿cuáles son los parámetros para construir una distribución uniforme? uno tiene un máximo y un mínimo que si yo quiero saber el punto ¿cierto? como si fuera una gráfica lineal así como digamos y es igual a 2x si yo le doy valores a x pues ¿cuánto va a ser y? ¿sí? es exactamente con la función de densidad si yo tengo el máximo y el mínimo denme un punto y acá va a ser el mismo punto porque es uniforme voy a tener la misma probabilidad ¿de acuerdo? pero ¿qué pasaría si yo quiero encontrar la probabilidad de ocurrencia en un punto en específico? ¿qué tal que sea esto acá decir no sé 80 y 100 me gustaría saber la probabilidad de que se encuentre por debajo de 85% pues utilizo la función de distribución acumulada ¿de acuerdo? entonces esto es una probabilidad ¿de acuerdo? pero yo como quiero generar números aleatorios pues vamos a despejar entonces voy a suponer de que esto que se llama fx que está en mayúscula ya sabemos que la acumulada lo voy a llamar u si para no llamarlo fx entonces voy a llamarlo u si yo quiero despejar x entonces x ¿a qué sería igual? miren que esto que está en el denominador pasa a multiplicar es lo que tejo acá y esto que está restando pues llamaría a sumar ¿de acuerdo? entonces ¿cómo puedo generar un número aleatorio? pues básicamente una distribución de números aleatorios acuérdense que puede ser uniforme entre 0 y 1 lo que yo estoy haciendo acá en este ejercicio miren este es el número aleatorio con el que yo estoy construyendo la distribución entonces voy a decir bueno es un uniforme entonces ¿cómo es el uniforme? ah pues es el número aleatorio miren acá número aleatorio por máximo menos mínimo más el mínimo ¿yo cómo conseguí eso? pues básicamente haciendo una metodología inversa para conseguir el valor de x miren acá y así lo podría hacer con las distribuciones que tienen una forma cerrada a diferencia a diferencia de la f a diferencia de la chi cuadrado que utilizan otras metodologías más desarrolladas porque las integrales no existen entonces ya tendríamos que hacer otro tipo de algoritmo acá sí lo podríamos hacer ¿ve? lo siguiente sería ¿qué pasaría si sigue una distribución triangular? ah bueno entonces el problema se complica un poco ¿por qué? porque la triangular tiene una etapa de crecimiento y decrecimiento entonces vamos a pasar acá a la siguiente diapositiva donde está la función de distribución acá de probabilidad entonces va a tener un valor cuando se encuentra por debajo el más probable es decir por debajo de este punto va a tener un tipo de construcción matemática y ¿qué pasa cuando es mayor a esa probabilidad? pues va a tener otra construcción entonces si yo quisiera replicar este ejercicio pues hago exactamente lo que hice antes ¿qué fue lo que hice antes? pues despejar el valor de x cuando tiene un valor negativo y cuando tiene un valor positivo perdón negativo positivo no cuando está por debajo del más probable cuando está por encima del más probable ¿de acuerdo? solo despejando ¿de acuerdo? solo despejando entonces acá lo que tengo que hacer para construir esto en Excel acá yo les estoy mostrando cómo se haría en Excel porque obviamente vamos a pasar a un software que hace esto simplemente pero que genera mucho valor ¿bien? entonces lo que tengo que hacer acá es yo no tengo mínimo máximo y tengo que tener un número aleatorio ah pues tengo que estandarizar un número dependiendo de los parámetros con que vas a construir esta distribución triangular para que estén limitados entre 0 y 1 entonces ¿cómo hago eso? pues básicamente esta es la construcción más probable menos mínimo dividido a máximo menos mínimo siempre va a estar acotado entre 0 y 1 ¿de acuerdo? entonces si yo quisiera asignar una distribución triangular que lo voy a mostrar acá miren básicamente es un condicional este condicional me está diciendo mira si esa estandarización se encuentra por debajo del más probable pues utiliza una función ¿cuál va a ser esa función? pues esta y si no es mayor es porque es menor ¿cuál vas a utilizar? esta de por acá entonces miren cómo se vuelve tan complejo un análisis cuando tengo tres puntos en Excel porque tengo que construir esto y se vuelve un poquito más complicado la pregunta siguiente es el precio ¿qué pasa si el precio se distribuye como una normal donde los parámetros es media y desviación estándar? pues necesito un número aleatorio que ya lo tengo que está limitado de una distribución uniforme 0 y 1 ¿cierto? que es continuo y que es independiente pero tengo unos parámetros tengo media y desviación estándar pues utilizo la inversa de la normal estándar y así sucesivamente con muchas distribuciones entonces yo podría decir ¿cuáles puedo simular? ah mira la inversa de beta perdón simular la inversa de beta no beta binomial chi cuadrado f gamma log normal normal estándar t y así sucesivamente así yo puedo encontrar diferentes movimientos aleatorios dependiendo de las distribuciones miren cuántas tengo tengo pocas ¿de acuerdo? entonces se limita un poco en la medida que no me permite generar flexibilidad ¿y por qué? porque seguramente yo estoy apoyándome en estudios académicos y me dice tengo que simular una distribución Weibo para riesgo operativo o pareto generalizada no me permite generar esa flexibilidad tengo poquitas distribuciones de probabilidad ¿listo? entonces aquí lo que tendría que hacer básicamente es ya tengo mi utilidad acumulada ¿listo? y le voy a decir acá al software mira yo quiero hacer no sé quiero generar 5000 escenarios ¿listo? entonces yo tengo acá escenarios el número de escenarios y la utilidad acumulada que puede ser al tercer año entonces voy a colocar acá para el tercer año ¿listo? quiero generar 5000 números para la utilidad acumulada para poder sacar interpretaciones voy a hacer 1000 voy a hacer 1000 números ¿listo? ¿cómo puedo sacar 1000 utilidades acumuladas? pues simplemente haciendo un análisis de escenarios ¿cómo hago ese análisis de escenarios? es muy 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 sencillo ya que construí distribuciones personalizadas uniforme triangulares y normales de acuerdo a algunos criterios y digamos haciendo algunos supuestos ¿de acuerdo? algunos supuestos porque acá uno diría cuidado que el precio no sería tan normal porque si uno mira la distribución normal también podría tener valores negativos y los precios no son negativos entonces uno diría ¿cómo puedo truncar una distribución de probabilidad? será muy difícil ¿de acuerdo? se podría hacer pero llevaría mucho tiempo hacerlo ¿y qué pasaría si la data que yo quiero tengo historia y me gustaría saber la mejor distribución o sea ¿cómo podría testear tantas distribuciones existen perdón existen en estadística en Excel sería verdaderamente complicado ¿verdad? entonces voy a hacer acá 1000 entonces voy por acá datos por acá esta tabla de datos entonces me dice disculpenme yo tengo que seleccionar esto bien entonces ahora sí voy a decirle acá genéreme en análisis y tablas de datos donde la columna puede ser cualquier valor si se acuerdan que cuando yo lo vi F9 genera muchos ah bueno aceptar y acá me equivoqué porque había sombreado otra cosa voy a por acá a devolverme listo modelo lo voy a volver a replicar listo listo 1, 2 hasta 5000 listo le puse el label no le puse el número ahora sí aquí está bien la utilidad acumulada ¿cuál es mi utilidad acumulada? podría ser esta podría ser esta podría ser esta ok y por acá se genera todos estos datos análisis de datos tablas de datos y vamos a decirle por acá un valorcito listo aceptar bien acá cuántos datos tengo tengo mil de los posibles comportamientos que podría tener da esa incertidumbre en precio cierto que esas son las variables aleatorias ¿cuáles son las variables aleatorias? miren esta es la primera listo acá tengo incertidumbre también tengo incertidumbre por acá también tengo incertidumbre por acá listo era una distribución personalizada listo esto era una distribución uniforme una distribución triangular y una distribución normal mirenlo acá listo dada esa incertidumbre que tengo en inflación en costos unitarios tanto en administración como en mercancías vendidas en precios obtuve mil resultados y con estos mil resultados ¿yo qué puedo encontrar? el valor esperado ah bueno yo puedo encontrar el promedio ah el valor esperado es decir que lo que yo había estipulado de una manera estática de una manera estática miren 155 no es tan cierto es 120 mil después de ejecutar mil pero yo me puedo equivocar ¿cierto? yo me puedo equivocar la mediana ah bueno ¿cuál es el valor central de esta distribución? ¿será que es asimétrica o es simétrica? ah bueno entonces yo puedo calcular acá la mediana ah bueno ¿esto qué quiere decir? que el 50% de las observaciones se encuentran por encima de esto pero como estoy generando múltiples escenarios yo podría decir que tengo una probabilidad del 50% de que la utilidad acumulada esté por encima de 121 ¿de acuerdo? moda es muy raro que exista una moda es muy difícil que se repitan los números acá dice no aplica también podría calcular la varianza ¿listo? la varianza yo acá dije covarianza var.s ¿listo? mírenlo acá la varianza no tiene interpretación lo que sí tiene interpretación ¿qué es? la raíz de la varianza lo que en promedio cada observación se desvía a la media ¿listo? ¿listo? 64% coeficiente de variación me gustaría saber en porcentajes cuánto se desvía mi data cada punto observado del valor esperado ah bueno entonces es desviación sobre media y esto está en porcentajes 53% ¿es confiable? no tan confiable los datos son heterogéneos ¿será que es asimétrica la distribución de probabilidades? es decir que si construyo un histograma de frecuencias ¿es simétrico? ¿o está sesgado? ah bueno entonces yo puedo calcular acá el coeficiente de asimetría listo voy a calcular el coeficiente de asimetría donde la base es 0 si es igual a 0 yo podría decir que es simétrico ¿de acuerdo? curtosis ah bueno voy a calcular acá cuidado que esto no es curtosis esto es exceso de curtosis ah bueno voy a calcular la curtosis 0.18 la base es 0 ¿de acuerdo? si fuera netamente la curtosis la base es 3 pero este es el exceso de curtosis lo que excede el 3 entonces acá está por encima de 0 voy a decir que es leptocúrtica es decir que tengo una mayor probabilidad de tener eventos extremos o catastróficos que para el caso o para el contexto de este flujo de esta utilidad pues yo diría que tengo una mayor probabilidad de tener utilidades muy altas como muy bajas ¿bien? podría calcular el percentil 5% ah bueno entonces percentil percentil listo ¿de qué? de estos mil datos ¿qué voy a calcular el percentil 5%? que si fueran datos esto sería el 5% de mis observaciones se encuentran por debajo de este valor pero como estoy generando simulación es probabilidad entonces tengo una probabilidad del 5% tengo una probabilidad del 5% de que la utilidad acumulada al tercer año esté por debajo de 4.557 67 4.567 también puedo calcular el percentil 75% selecciono toda la data y le digo percentil de toda esta data al 95% listo ¿esto qué quiere decir? que tengo que tengo una probabilidad del 95% una probabilidad del 95% de que la utilidad acumulada al tercer año esté por debajo de 220 y también puedo cambiarlo ¿cierto? porque si 95% es desde ese punto hasta menos infinito también puedo hacer desde ese punto hasta infinito entonces tengo una probabilidad del 5% de que la utilidad esté por encima de 220 ah, pero me gustaría también saber la probabilidad de que sea negativo ah, bueno entonces yo puedo utilizar rango listo rango percentil ¿cuál es tu data? ¿y cuál es tu valor? 0 listo ¿cuál es la probabilidad de que sea menor que 0? 3% entonces yo ya me iría feliz ¿y cuál es el error? acá sí digamos no sí, yo creo que es importante que miremos este error voy a mirar acá cómo vamos por acá tenía una pregunta discúlpeme no la no las había visto había listo entonces el número aleatorio calculado realmente es una probabilidad aleatoria ¿sí? acuérdate de pseudo aleatorio ¿sí? la cual luego se asigna una función de densidad no de densidad sino de probabilidad ¿de acuerdo? no el fx minúscula Joan sino el fx mayúscula que es la probabilidad para obtener un número aleatorio correspondiente a la variable estudiada eso es así pero cuidado Joan no con todas las distribuciones puedes hacer eso por ejemplo no puedes hacer eso con la distribución normal porque algunas distribuciones no tienen una forma cerrada en sus funciones de distribución entonces toca buscar un algoritmo de transformación inversa que digamos el que yo había mostrado no se puede aplicar por ejemplo para que tú hagas una distribución normal para que hagas una distribución normal tendrías que utilizar el algoritmo que se llama de Boxmuller si digamos utilizando las funciones de Excel sería la inversa de la normal pero esa inversa de la normal cuidado que no son integrales ¿de acuerdo? el algoritmo que utiliza esa función es el de Boxmuller que utiliza cosenos utiliza fi muchos muchos parámetros ¿de acuerdo? ya que no tiene una digamos una solución cerrada en la construcción ¿de acuerdo? calculamos el error digamos cuánto me estoy equivocando si básicamente esto me va a responder ¿será que es necesario aumentar? el número de iteraciones porque yo hice mil ¿qué tal que sean dos mil? cinco mil listo entonces miremoslo matemáticamente cómo se construye un muestro aleatorio simple un muestro aleatorio simple es tengo que tener en cuenta un nivel de confianza ¿de acuerdo? un nivel de confianza da una distribución normal estándar con un nivel de alfa medios ¿de acuerdo? alfa medios listo y esto lo voy a multiplicar por la varianza ¿listo? y todo esto todo esto voy a colocar esto alfa medios entre paréntesis para que no se para que no nos confundamos esto es esto por aquí y esto por acá ¿listo? todo este z al cuadrado lo multiplicamos por la varianza que básicamente sería la desviación estándar al cuadrado y esto lo dividimos entre el error máximo tolerable ¿cuánto estoy dispuesto a equivocarme? ¿cinco por ciento? esto está siempre medido en las unidades de la varianza bien entonces ¿cómo hago para despejar? miren que le acabo de dar enter y todo ese proceso se demora entonces miren que acá ya hay una deficiencia en utilizar Microsoft Excel para generar números aleatorios le di enter y se demoró como dos segundos en disponer la siguiente casilla la siguiente z la siguiente z entonces si yo quiero despejar el error ¿el error a qué sería igual? el error sería igual a z alfa medios ¿cierto? z alfa medios por ya no la varianza porque miren que el error está al lado al cuadrado está dividiendo ¿cierto? primero está dividiendo entonces pasa allá multiplicar ¿cierto? es un cambio de términos o sea cambio el error al cuadrado entre n ¿cierto? pero está al cuadrado y yo solo necesito el error entonces elevo todo al cuadrado saco raíz ¿cierto? pero como yo acá estoy elevando ¿cierto? acá yo estoy elevando y la varianza también es elevar la desviación al cuadrado pues yo que obtengo acá la desviación la desviación ¿listo? todo esto dividió la raíz de n así es como yo voy a sacar el error ¿listo? pero como yo lo tengo que comparar con respecto a la media todo eso lo doy entre la media y ese va a ser el error que yo estoy utilizando dentro de la simulación de Monte Carlo ¿ve? entonces sería z alfa medios ah pero no tengo alfa no sé cuál es el nivel de confianza que estoy utilizando bueno entonces un nivel de confianza que voy a utilizar al 95% es decir que el nivel de significancia que es el complemento la probabilidad de cometer error tipo 1 ¿cierto? es esto es la máxima probabilidad que se especifica para cometer error tipo 1 es el complemento del nivel de confianza pero como puedo equivocarme hacia la derecha hacia la izquierda pues yo divido esto entre 2 ¿listo? ¿pero qué más necesito? necesito ese z que básicamente el z es el número de desviaciones o más bien es un percentil dado una probabilidad ¿qué probabilidad? esta ¿listo? entonces sería el inverso de la normal estándar ¿cierto? a esta probabilidad y mirenlo acá ¿listo? que es más o menos 1.96 ¿listo? 1.96 negativo ¿qué pasaría si yo no quiero mostrar la parte negativa sino positiva? pues yo le digo acá 1 menos 2.5% 97.5% y me da el mismo 1.96 ya que la distribución es simétrica tanto los valores como la derecha como la izquierda son los mismos los porcentiles son exactamente los mismos ¿sí? pues voy a tener 1.96 listo ya calculé el z alfa entonces hagamos la multiplicación hagamos esto lo que dice acá el error entonces me dice bueno, tengo un z lo multiplico por la desviación ya la tengo acá todo esto dividido la raíz de n ¿cuánto es el número de iteraciones? que dice 1000 ¿cierto? y todo esto lo voy a dividir entre la media para que me lo den porcentajes entonces me dice tienes un error mientras que haces este cálculo miren todo lo que se demora tienes un error del 3% entonces yo puedo interpretar estos datos yo podría crear un histograma de frecuencias creámoslo para presentarlo en un informe este lo podría presentar por acá con todos estos estadísticos que había calculado previamente aquí está mirenlo acá ¿listo? esto sería la utilidad acumulada simulación de la o no más bien coloquemosle utilidad acumulada con todos estos estadísticos yo puedo interpretar este modelo está por debajo de un nivel del 5 del 10% ya está bien un error del 3% está perfecto ¿bien? eso sería utilizando las funciones eso sería utilizando las funciones que tiene Microsoft Excel pero ¿qué pasa? si yo necesito simular una uniforme si necesito una discreta por acá personalizada y necesito por acá una normal a partir de las herramientas o complementos que tiene Excel lo podría hacer de la siguiente manera podría ir a datos análisis de datos y en análisis de datos aparece una herramienta bastante utilizada en caso de que uno no tenga un simulador de riesgo que es la generación de números aleatorios esto es generación de números aleatorios en esta interfaz o más bien en esta ventana de diálogo que tiene Excel puede generar número de variables entonces una cantidad de números aleatorios voy a hacer mil diez mil los que ustedes quieran voy a hacer mil acá y que distribuciones tengo de apoyo ah bueno la uniforme entonces la uniforme me dice cuáles son los parámetros mire todo lo que se está demorando y por qué porque yo tengo un proceso de simulación interno dentro de este libro obviamente yo podría ir a archivo ir a fórmulas y decir que no se calcula automáticamente sino de manera manual ¿listo? para quitarle digamos peso a este archivo miren todo lo que se demora miren uniforme entonces yo le podría decir mira yo quiero entre mil doscientos cincuenta lo que tengo acá preestablecido y mil ochocientos cincuenta ¿listo? iniciar con qué este es el valor de semilla ¿de acuerdo? ese es el valor de semilla entonces por mecanismos tanto de congruencia lineal como el método del medio uno sugiere utilizar una cifra bastante amplia a mí me gusta trabajar con esta obviamente ustedes pueden trabajar con otra semilla y replicar el ejercicio y les da el mismo resultado ¿eh? pero el de ustedes no el mismo si le colocan mi misma semilla pues obviamente a ustedes les va a dar el mismo valor entonces rango de salida me dice ¿dónde quieres colocar ¿dónde quieres colocar los resultados? ¿listo? ¿dónde quieres colocar los resultados? en un libro nuevo entonces mire todo lo que se demora creo que voy a mostrar este ejercicio como en otro libro porque si está bastante pesado voy a cancelar el autocalcular vamos a mirar marcarle en un segundo si deja o no deja listo uniforme mil listo mil doscientos cincuenta rango de salida sí creo que lo voy a crear en otro libro voy a ayudar esto a otro libro de trabajo sí creo que es mejor para tener que evitar estas demoras listo esperemos un segundo sí está colapsado bien voy a cerrar esto voy a cerrar esto voy a llevar esta hojita a un nuevo libro listo listo ya tengo esto y esto lo voy a guardar voy a escribir mi correo por chat en caso de que necesiten este material tanto la presentación en PPT como en Excel voy a colocar mi correo electrónico bien en el chat listo entonces así mi correo y vamos a cerrar esta hoja bien tengo esto ahora sí unidades entonces uno puede ir por acá datos análisis de datos generación de números aleatorios perfecto cantidad de números aleatorios cuántas variables una uniforme cuál va a ser tu rango de salida este ok y aceptar listo qué pasa con porcentaje de porcentaje de costos variables digamos para construir las ventas y obviamente el resultado financiero entonces voy a decir que un porcentaje de de las ventas va a seguir esta distribución 2% tiene una probabilidad 10 4% 35 y así sucesivamente entonces yo podría ir de nuevo análisis de datos generación de números aquí podría decir frecuencia relativa o más bien la que dice discreta listo entonces me dice cuántos números es decir cuántas variables una porque son los costos variables cuál va a ser el número de de aleatorios que voy a construir rango de entrada que es importante en el rango de entrada que es primero coloquemos cuáles son los valores de la variable aleatoria y las probabilidades de acuerdo las probabilidades cuidado frecuencia relativa listo no frecuencia relativa acumulada y rango de salida le voy a decir mira de 13 ok y aceptar listo y acá ya tengo los porcentajes listo con números aleatorios y voy a colocar pues obviamente el formato y me dice que el precio es una distribución normal entonces otra vez datos análisis de datos ¿cierto? análisis de datos generación de números aleatorios busco acá la distribución normal 1 1000 ¿cuál es la media? 1100 ¿cuál es la desviación estándar? 250 ¿cierto? y no puedo truncar acá acá no puedo truncar la distribución ¿por qué truncar? porque posiblemente al generar todos los intervalos de confianza o más bien cuando yo sumo resto las desviaciones estándar digamos al 99% que son 3 desviaciones posiblemente se podría desviar a un número negativo y el precio no puede ser negativo y voy a decirle acá que no va a ser D13 sino E13 ¿listo? 1100 250 aceptar ¿listo? entonces ventas costos variables costos fíos el resultado financiero pues básicamente ventas menos costos variables menos costos fíos y tengo acá mi resultado financiero construyo un histograma y esto es lo que tendría que interpretar obviamente para eliminar esto yo lo que tendría que hacer es sobrebordear esto ¿listo? y pues bien eso era básicamente lo que les quería mostrar el día de hoy quería mostrar un poquito más de RIC Simulator para mostrar las bondades pero yo creo que lo voy a hacer en 8 días es decir voy a hacer este mismo ejercicio pero utilizando las herramientas del simulador y truncando distribuciones de probabilidad ya que el tiempo se nos ha acabado entonces quiero agradecerles este fue pues básicamente el inicio de toda la programación que tenemos para este año iniciando con la generación de números alatores espero que les haya servido que les haya gustado cualquier inquietud que tengan les dejé mi correo electrónico para poder compartir mi presentación y resolver algún tipo de duda o consulta que ustedes tengan no sé si tienen alguna pregunta ahora en caso tal de que se les ocurra mañana o en otros días me pueden escribir al correo voy a esperar acá 5 minutos y si no damos por terminado este webcast muchas gracias 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 gracias